¡Ja ja ja ja! Amor, te tengo una sorpresa, pero tienes que quedarte ahí Ok No te muevas Aquí tienes amor ¡Amor! ¡Amor! ¡Al norte! ¡Ahí estás! ¡Amor, ¿dónde estabas? Yo no soy tu amor Disculpe señorita ¡Ajá! ¡Camila! ¿Dónde? ¡No conozco ninguna Camila! Perdón, señora ¡Te encontré! ¡Camila! ¡Camila! ¡Yo no soy Camila, pero te puedo salvar! ¡No, gracias! ¿Dónde estás, Camila? ¿Por qué lloras, amor? ¿Camila? Pues sí ¡Camila!